Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, estamos con Cami Andrade, que bueno, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos cómo se está trabajando desde esta dirección y la importancia que tiene. Cami, muy buenos días. Buenos días, Eli. Buenos días. Bueno, Cami, hubo un día muy importante que fue el día 25 de abril. Bueno, contanos un poquito por qué fue tan importante ese día y, bueno, y obviamente cómo se aborda o qué mirada tienen desde la dirección. Bueno, Eli, el 25 de abril es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Es un día importante para poder visibilizar todas las situaciones de violencia que ocurren contra las infancias y promover, obviamente, el buen trato en niños, niñas y adolescentes. No solo poder visibilizar los tipos de violencia que hay y poder reflexionar sobre ellos, sino también todo lo que tiene que ver con las consecuencias negativas, obviamente, cómo impacta en los niños y niñas estas situaciones de violencia. Bueno, esto es muy importante porque yo siempre digo que lo más importante, eso es una opinión personal, para mí son los niños y creo que ningún niño debería pasar por ningún tipo de violencia. Pero bueno, sabemos que, si bien en los últimos tiempos se ha visibilizado mucho más, ¿no es cierto?, el tema de la violencia contra ellos, también el hecho, tal vez digo, el hecho de que se haya visibilizado más, se ve la cantidad de formas de violencia que hay. ¿Cómo lo trabajan desde la dirección? ¿Cómo lo pueden abordar? ¿Qué ayuda ofrecen desde la dirección para, como bien decías vos, un niño o un adolescente que esté sufriendo un tipo de violencia? Bueno, en principio lo que me gustaría comentar, que me parece también súper importante, es que hay un cambio de paradigma en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, como concebirlos como sujetos de derechos. Sabemos que antes existía una ley de patronato, donde los niños y niñas eran considerados objetos de tutela, donde el adulto tenía una mirada hacia los niños desde un lugar de poder, desde un lugar del saber. Y los niños, obviamente, se los tomaba como personas incompletas, las cuales no se las escuchaba, no se las tenía en cuenta, no solamente en lo que ellos querían, en sus deseos, sino en ninguna temática que a ellos los involucrara. Entonces, me parece que ese cambio de paradigma, que viene obviamente dado por la Convención de los Derechos del Niño, que obviamente es ratificada por nuestro país, es decir, Argentina tiene una responsabilidad internacional frente al respeto y el buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes, sino que también tenemos leyes nacionales y provinciales que no solamente promueven y prohíben, obviamente, el maltrato, sino que también establecen todo un sistema de protección, que lo estuvimos hablando el otro día, justamente los canales empiezan a habilitar todas las formas de denuncia y de protección hacia esas infancias. En relación a ello, bueno, es importante tener en cuenta que cuando se toma conocimiento de una situación, es importante poder dar a conocer al órgano administrativo, el servicio local, la comisaría de la mujer, de esta situación, porque obviamente, como funcionarios públicos o como cualquier persona que toma conocimiento, es importante darlo a conocer para que se pueda tomar intervención de esa situación y no naturalizarla, ¿no? Porque la violencia muchas veces viene por construcciones sociales, políticas, culturales, naturalizada, y es difícil poder desnaturalizar este tipo de violencia. Hay un punto importante que la dirección, ¿no? La dirección de la que estás a cargo, ¿trabaja solamente en nuestra ciudad? Sí, la dirección obviamente, en realidad, es a nivel local. Bien. Tenemos el organismo de protección, que es el servicio local, que articula con un montón de otros organismos, no solo locales, sino a nivel provincial y nacional. El servicio local articula con otras localidades del municipio, de los demás municipios de alrededor, inclusive tiene un sistema que se llama REUNA, que bueno, es un sistema provincial, donde se va manteniendo actualizada la información en relación a cada niño o niña, y eso, si cualquier otra localidad que esté dentro de la provincia de Buenos Aires necesita tomar intervención a un niño que se haya mudado, por ejemplo, a esa localidad, puede verlo a través de ese sistema y estar en contacto con el organismo. Bueno, quería ir a un tema también muy importante que vos dijiste, que es el tema de, bueno, las diferentes violencias, cómo se visibiliza actualmente, cómo se trabaja. Ahora, siempre hay un extremo, pareciera, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, bueno, hay diferentes violencias en las que, obviamente, como dirección o como autoridades o como funcionarios, como decís vos, tienen que intervenir cuando la violencia, obviamente, es, no sé, palpable, claro, cuando la violencia realmente está ahí, está muy presente. Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, en principio quería preguntarte, ¿en qué violencia ustedes tienen que intervenir, por ejemplo? A ver. ¿En qué circunstancias, en qué situaciones? Sí. Bueno, primero, poder identificar que hay distintos tipos de violencia, y esto que vos decías, hay algunos tipos de violencia que son las que uno puede identificar más rápidamente, como la violencia física, la violencia sexual, sin dudas, pero hay otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica o emocional, que muchas veces está súper naturalizada, ¿no? A veces amenazas, gritos, o decirle a un niño o niña que sos un inútil, que sos un burro, que no sabes hacer esto. Claro, hay que insultarlo. Insultarlo, que muchas veces está como más naturalizado, o sea, digo, no nos metemos a veces en la crianza de otras familias, digo, a veces sucede que vemos estas situaciones y uno las deja pasar, que no tomamos dimensión muchas veces de las consecuencias físicas y psicológicas que esto puede generar, y en realidad, tanto el sistema de protección interviene en todos los tipos de violencia cuando se detectan, obviamente siempre que se tome conocimiento a través de una denuncia o a veces a través de las decisiones educativas. Eso es lo que iba, porque ¿cómo hacemos para detectar que dentro del núcleo familiar se insulta de esta forma a un niño? O sea, tiene que haber una denuncia de por medio sí o sí. Una denuncia, claro, o a veces, por ejemplo, y acá con todo el tema de la ley de protección, aparece la figura del referente afectivo, ¿no? Porque muchas veces lo que sabemos es que todas estas situaciones de violencia ocurren dentro de la familia, es intrafamiliar en la mayoría de los casos. Y a veces los niños pueden tener referentes afectivos en los lugares que transitan, ¿no? El sistema educativo, puede ser en el club, puede ser en un montón de lugares donde el niño tiene la posibilidad de poder expresarse, a veces con determinadas personas, de su confianza, y porque además empieza a habilitar, ¿no? O sea, empieza a haber un cambio de paradigma en cuanto a la escucha, en cuanto a la participación, y el niño también empieza a sentir esta posibilidad de poder hablar, y obviamente, sin dudas, a través de la ESI, y un montón de leyes que empiezan a habilitar y que empiezan, desde las instituciones educativas, a enseñar y a profundizar en esta temática para habilitar esa palabra. Exacto. Bueno, esto es importante tener en cuenta, obviamente, los derechos de niños. Ahora, a lo que yo voy, luego de esta pregunta, digo, ¿qué pasa cuando es el límite? Porque mirábamos en algunos, yo estuve buscando un poco esta situación, ¿no? También por ahí se habla mucho. ¿Qué pasa cuando, por parecer a veces, que después llegamos a un límite extremo, que tampoco está bueno, por ejemplo, no sé, que un niño de una determinada edad, de golpe, no sé, tenga un berrinche y termine pegándole a su mamá o a su papá o a su adulto, y que esta persona no pueda ni deba reaccionar de ninguna forma? O sea, ¿qué pasa en ese momento? Digo, porque, por ejemplo, digo un caso específico. Vas con tu niño, me pasó, que vas con tu niño a la bicicleta, no sé, en un momento lo soltás porque crees que puedes ir solo, sin las rueditas, casi se cae, se asusta, me pega. O sea, obviamente la reacción no es la mejor si yo le devuelvo, pero tiene que tener un límite y tiene que tener una disciplina, porque si no el niño va a entender, me parece a mí, va a entender que si le pega a otros no va a haber ninguna consecuencia. O sea, una consecuencia ante ese mal comportamiento tiene que existir. Claro, ahí lo que muchas veces se confunde es esto de la crianza respetuosa versus los límites, ¿no? Como que a veces pareciera que el límite no corresponde y no es así. Cuando hablamos de crianza respetuosa, hablamos obviamente del respeto, de la comunicación, obviamente cada etapa del niño va a ser diferente. Va a ser diferente, claro. Pero teniendo en cuenta que la puesta de límites también es necesaria porque ayuda a contribuir a su desarrollo, a su autonomía. Porque además después se va a enfrentar a un mundo que es un postil, no es un mundo maravilloso donde todos apelamos a la comunicación, a la palabra. No, eso es la realidad. También un poco hablar, digo, de la realidad y de lo que van a atravesar los chicos. Sí, de lo que sucede en la familia. De lo que sucede en la familia, en la escuela. El chico después no va a encontrarse que todos van a apelar a una conversación, al diálogo, a la paz. No, se va a encontrar con la vida misma y tal vez va a creer que como en la casa no hay, por esto de la crianza respetuosa o de los derechos que tienen, que está bien. Pero digo, cuando se va al extremo, si el chico pega o si el chico hace lo que quiere o dice lo que quiere, en la casa capaz se lo pueden respetar. Pero cuando vaya afuera, no. Claro, lo que pasa es que ahí lo que quizás se confunde a veces es la puesta de límites y el generar la autoridad con un autoritarismo o con una forma de crianza en la violencia. Claro, los dos extremos son malos. No podemos golpear porque sin insultar bajo ningún punto de vista. Bueno, las otras violencias menos, ¿no? Lógico. Pero digo, y tampoco dejarlo hacer y decir y actuar como quiera. Claro, por eso digo, la crianza respetuosa tiene que ver justamente con esto. Con el respeto, con la comunicación, con entender que es un niño que necesita que, nosotros le comuniquemos las cosas de manera clara, de manera efectiva, sin utilizar la violencia. Porque la violencia obviamente lo que genera es que ese niño tenga miedo y que a su vez muchas veces reproduzca para afuera, ¿no? También esa violencia. Y la puesta de límites la tenemos que pensar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del cuidado. Porque los límites también son una forma de cuidar y de prepararlos para un montón de situaciones, de fortalecer su autonomía. Y además también entender, obviamente, que cada familia tiene a veces sus propias reglas y sus propias normas, que muchas veces pueden ser distintas a otra familia. Y que es necesario que esas normas sean puestas también con claridad y permitiendo a ese niño o niña que las pueda ir procesando. Porque es un proceso. Digo, yo no puedo pretender que le diga a un niño hacer tal cosa y que inmediatamente ellos la cumplan de una manera tajante. Digo, es todo un proceso y construcción que si lo hacemos a través del respeto y a través de la palabra, ¿no? También teniendo en cuenta que el niño es un sujeto de derechos y un sujeto que desea determinadas cuestiones que pueden ser diferentes a las nuestras. Por eso digo, es muy complejo, es un desafío y no hay una receta exacta. Para todas las familias, porque todas las familias son muy diferentes. Y que además, Eli, hay familias que también vienen atravesadas por otro tipo de situaciones. También las situaciones de violencia contra los niños vienen atravesadas muchas veces por situaciones de violencia de género. Entonces digo, es un tema muy difícil o crianzas que se hacen de una manera en soledad y que muchas veces se necesita de otro adulto o de otro familiar o de un amigo como para poder acompañar esta crianza. Por eso también me parece que es importante poder contar con espacios que puedan sentirse seguros. También las familias para acercarse y decir, bueno, me está pasando esta situación, no la estoy pudiendo abordar, necesito herramientas o acompañamiento para poder hacerlo. Y ahí surgen algunos espacios, como puede ser, por ejemplo, el servicio local, como puede ser el CDI, que ahora hay un espacio, no sé si lo había visto, de gestación acompañada, donde trabajan lactancia, donde trabajan crianza respetuosa. Hay que decirlo, que se tienen que acercar al CDI los lunes a las 15 horas. A las 15 horas. Sí, está muy bueno eso porque, bueno, obviamente quienes estén pasando su etapa de gestación, aparte hay un montón de profesionales espectaculares que, nada, que acompañan, que aconsejan y ahí... Sí, un lugar de acompañamiento. Exacto. Es súper importante porque muchas veces, como te digo, la crianza en soledad y la crianza en sí es compleja. Claro. Y es difícil. Inclusive hay encuestas que muestran que, por ejemplo, hay muchas familias que dicen, sí, yo estoy en contra o no me parece que la violencia sea la forma, pero lo he hecho alguna vez, por un desborde, por un estrés, que también está a la orden del día. Hay situaciones muchas veces socioeconómicas que hay que estar atravesando una familia que a veces generan desbordes. Entonces es necesario poder estar acompañado y poder contar con espacios donde, bueno, nos sentamos también acompañados en la crianza. Exacto. Bueno, muy importante todo esto sobre todo porque, como siempre digo, lo más importante son ellos y siempre decimos, no, los extremos son malos. Ni dejar que hagan absolutamente lo que quieran. Como bien decía Cami, los límites también son importantes y es una manera también de enseñarles que puede haber consecuencias, digo consecuencias de una penitencia, algo así estoy hablando, cuando el niño pareciera que desborda ahí en alguna situación. Pero bueno, hay situaciones que vienen viendo violencia desde los adultos. Entonces ahí es cuando es otro el tema y es otro el límite. O es otro el extremo, digo, cuando si hay violencia de género, por ejemplo, en la casa, en la familia, bueno, ese niño obviamente va a necesitar otro tipo de acompañamiento, de ayuda, de asistencia, me imagino. Sí, totalmente. O sea, cuando hay alguna situación obviamente de estas, también el niño se ve afectado en eso. O sea, se habla de una violencia indirecta, por más que no haya una violencia física o verbal, ese niño está atravesado, inmerso en esa situación. Entonces, bueno, por eso muchas veces es tan complejo y es difícil de abordar y de trabajar, pero existen espacios donde abordan estas situaciones y donde se pueden acercar, no solo las familias, porque esto también me parece que es importante poder remarcarlo, que las familias se pueden acercar a todos estos espacios, pero también los jóvenes que muchas veces tienen mayor facilidad de movilidad o pueden acudir a estos espacios, que quizás es un poco más fácil, también ellos pueden acercarse y plantear una situación que estén atravesando o que estén viviendo, porque va a haber profesionales que los van a poder escuchar y que los van a poder acompañar. Más allá de que no vengan acompañados por un adulto, es importante que ellos sepan que tienen esos derechos, que tienen un espacio donde se los puede escuchar y que se pueden, obviamente, acercar. Ok, bueno, recordanos dónde está tu dirección, porque sabemos que, como bien dice, direcciones de políticas de niñeces, adolescencias y familia, o sea que abarca gran parte de la familia en general, así que, ¿dónde funciona la dirección? La dirección y el servicio local están en Viamonte 387, en el polo de la niñez y la familia. Bien, recordanos con respecto a esto que hablábamos anterior, ¿no? Del 25 de abril, que fue, como dijiste vos, la lucha contra el maltrato infantil. Bueno, ¿cuáles son los derechos que vos dirías, ténganlo en cuenta, estos son los derechos del niño? Bueno, son muchos. Son muchos, yo sé que son muchos, pero... Son muchos y me parece fundamental con este, obviamente, que te decía, este cambio de paradigma, donde se abre, obviamente, un montón de principios, el derecho del niño a ser escuchado, a la participación, a la no discriminación. Me parece que es importante escucharlos. Exacto. Y que justamente tengan participación en los temas que a ellos los involucran. Porque muchas veces hablamos de un montón de cuestiones, ¿no? Que las resolvemos o las hacemos los adultos, en las que no tenemos en cuenta su voz y sus deseos. Entonces, me parece que eso es muy importante para poder empezar a cambiar algunas cuestiones que ya siguen arraigadas en nuestra sociedad, que si bien hay un avance enorme, normativo y cultural, todavía queda mucha tela por cortar y por trabajar y por seguir pensando y repensando también todas las políticas. Exacto. La dirección, entonces, de la que estás a cargo, todavía tiene mucho por hacer. Muchísimo. Muchísimo por hacer. Cami, nos encantan estos temas y nos parecen muy, pero muy importantes siempre recordar la importancia de los niños, de los adolescentes, de escucharlos, de tenerlos en cuenta. Digo que hubo una época, no sé, de hace muchos años, donde, como bien decías vos, los niños no eran muy tenidos en cuenta y esto fue, gracias a Dios, cambiando de alguna manera. Seguramente por estas políticas o por la intervención también de profesionales, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Como te digo, si bien hay un avance enorme, normativo, tenemos leyes muy ricas en Argentina y hemos ratificado, como te decía hoy, tratados internacionales, todavía quedan algunas cuestiones culturales y históricas y económicas que siguen a veces atravesando estas situaciones que van a seguir sucediendo, o sea, pero tenemos que intentar trabajar y seguir profundizando y... Y plantearlas, digo, plantearlas totalmente. Y plantearlas y darles esa visibilidad y decir, bueno, miren, esta dirección existe, se trabaja de esta manera, está para ayudar en cierta área y es importante, es importante que se sepa que están y que hay en nuestra ciudad, hablando de nuestra ciudad, direcciones que están abocadas a estos temas y que sepan que existen, que están, que, bueno, que trabajan, que tienen herramientas para ofrecerles, es importante eso. Sí, totalmente. Cami, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vos, Celi. Nos vamos a volver a ver dentro de unos días, así que, bueno, gracias obviamente a Cami Andrade por estar con nosotros en este mediodía. Nos vamos ahora a un pequeño video o pausa y volvemos enseguida.